Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre la diagonal que primero se multiplica es esta, 9 por 4 sería 36, baja menos, ahora 2 por 3, 6. Ahora los que están abajo, 2 por 4, 8, restamos arriba, queda 30, abajo el 8 y ahora esto se puede simplificar porque se pueden dividir ambos entre un mismo número, en este caso entre 2, así que 30 entre 2 sería 15, 8 entre 2 sería 4, 15 y 4 como ya no se dividen entre un mismo número ahí termina. Y listo.